PANCHO HUEVADAS PANCHO HUEVADAS Oye chicos, aquí tengo, miren, está el refri, la congeladora, los juguetes del Amaro, las chaquetas del Amaro, todo lo que es despensa, despensa, canastos de ropa y las máquinas. Tengo todas las máquinas y amontona. De paso estamos ocupando esto de acá y tiramos este mueble para acá atrás. Pero necesitamos, mira, ahí está la que es para, la de pedestal, tenemos los pañales. Esta es una bodega, esta es mi vergüenza, hueona. Entonces tenemos que reorganizar todo esto. Compramos dos mueblecitos para hacer, ahí está la manga de Nova, de confort, algunos peluches, el gorrito del Amaro. Ustedes se dan cuenta, para aquí maquillando todas las cosas. Pero necesito organización en esto. Porque nosotros tenemos la cagada en este cuarto. ¿Cachai? Pero así que vamos a armar el mueblecito, dejamos una camarita rápida armando el mueble. Y después vamos a hacer un vivo armando el otro, porque son dos. Y ahí les voy a mostrar cómo quedó todo esto. Ahí está. Hola chiquillas, miren, aquí vamos a armar este mueble. Entonces, yo voy a armarlo con la mejor cara, porque ustedes saben que yo le expliqué en el like, que yo sufre armando mueble. Ya que espero que vaya todo detallado, miren. Aquí está todo detallado. Están con los pernos, todos tienen nombres. Pues el A14, el B12. Y espero que la bolsita de los tornillos venga así. Y va a haber todo tranquilidad. Así que chiquillas, ahora vamos a comenzar. Ahí lo saqué. Y yo, chiquillos, que meto la cuchara. Sí, y vamos a comenzar, les voy a dejar la camarita rápida para que ustedes vean cómo está esta. Y si ustedes no te quedes perder armando un mueble, anda tal like que va a hacer la Gaby armando el mueble. Porque esto va a ser un vedito bien rápido. Y eso, así que, besos, besos, camarita rápida en 3, 2, 1, ¡pap! ¡Gracias! 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 Oye, quedó maravilloso. Yo creo que todavía me caben las bolsas de las pelotas. La que había dejado aquí en el cosmos, mira. Porque queda así como esparcida. Oye, pero cabe harto juguete, amor. Sí. Uno esperando que el hombre reaccione, no. Es un hombre así. Uno se emociona con cagos. Suena así. Ya vio Bien llena Se la cierra ahí, la junta, la aprieta La cierra, listo Un hueveo menos Listo, aquí hubo La ocho Y se acabaron nuestros problemas Desde el sol Venga, ahora hay que lo coser Esta mochila hay que colgarla La mochila se cuelga Aquí está, a la bolsa de la bolsa Tenemos tres, oye que son buenas Estas bolsas del jumbo No sé si todavía eran de esas bolsas del jumbo Pero maravillosa Esta mochila la voy a lavar, la voy a dejar en el rojo sucio Y vamos a seguir llenando acá Cuando termine la muestra Bueno, una en la ordenación Encuentra tesoros, mira Mis cosas Está medio polvoriento pero la vamos a limpiar ¿Por qué? Porque estaba en el cuarto En el otro cuarto que tenemos No, pero se está desapareciendo Y mi tetera hueona de losa Maravillosa Maravillosa Mi tetera de losita Sueñao, sueñao Mire, mírelo usted Mire usted Oh, qué lujo se haga Y por supuesto Pero por supuesto Por supuesto Lujo se haga Los tuppers y la tetera Tres plumones a la basura Chao, chao Desagámonos de las cosas que no ocupamos Hueona, por favor Y el orden se vino para acá Estamos sacando esas bolsas Uy Y echando todo en esas cajas Mañana llegan más cajitas La martuca se ha durado de dos Para sus cachureos Pero es que hueona Mira, esa cuna la vamos a botar Mira Estas son unas yeguas Una máquina de ejercicio Que también voy a botar Me voy a aburrir No, ya Estas son las máquinas de ejercicio Del pancho Sí Ropa limpia Amor Lavando Mira qué hermoso Este se lo hizo la domina Este se ven todos los calzones Así que no Ah, sí, ya Ahí está Hola, soy Spiderman No, no me guardes Seguimos con el orden hueona No, si nos dio con todo Ya ahí están los carros No tenía de todo, niña Ya, así que eso Mañana vamos a desocupar Toda esta parte de acá Y aquí vamos a poner Más de esas cajas Así que eso Chau, chau Al día siguiente Hola, hola ¿Cómo estáis? Hoy 10 días, sábado Va a poner este cartel Ah, se regala cuna ¿Por qué? Porque sí Para ver si alguien Se lo quiere llevar Esperemos que sí Que le sirva a un bebé Ah, oye Pancho Hago así Como que voy a leer Los comentarios Estoy tan acostumbrada Tenerte en mi vida Hueona Que es difícil Tenerte lejos Mira qué zapé ahí Mira, mira qué zapé ahí Espera Ahí se dio una huachica Una huachica La gatita No, oye Recuposita la hueona Ya chiquilla Aquí quedó Se rega la cuna Ahí está el Pancho Quiere asomarse Las gatitas Asomate ¿Viene arrastrando el chupete? ¿Viene arrastrando el chupete? Ay, ay, ay Oye Oye el hombre Y ahí tenemos todo el coso Ahí tenemos plumones Plumones El colchón de la cuna La maleta Pero hecha bolsa El putón Déjase Hola señorita Y ahí tenemos todo el coso Tamarito No, oye aquí estamos Haciendo aseo Le hemos pegado uno de Pompatron En la tierra Fírmalo Ay, coche Francisco Mesa Y disfruta la hueá Vamos Amaro, vamos Así que Llegaron las cajas Vamos a abrirlas La Marta encargó dos Así que tenemos una Y la otra vamos a tirar Lo que estaba debajo De La escalera Y ahí tenemos Navidad Que también vamos a poner en caja Para que no haya coso Que hasta el momento Estamos terminando De lavar ropa Y ropa ya Y terminamos Aquí tenemos Más o menos organizado Con esto vamos a hacer Unos cojines Que les vamos a estar mostrando Pero todo dentro De lo normal Creo que esto Como lo máximo Que se va a desordenar ¿Cachai o no? Como cosas encima Pero igual Encuentro que es re piola Con lo que ya está La caga Estamos con El dúo dinámico Lavadora secadora Eso hay que lavarlos Para ocuparlos Tenemos esas cajas Y aquí mismo Vamos a poner cuatro más Compré un gas Así que Bacancito Bacancito Eso pues chicas Así va a quedar Mi Mi lado de acá Full ordenadito Todo ordenado Niña No 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 Ya, vamos a abrir ahora las cajas y la ropa. Vamos a sacar de la secadora y empezamos a doblar. Ahí están los cojines, tenemos cinco cojines de plumas. ¿Sí puede? Y esos cinco cojines los vamos a hacer para un próximo videíto. ¿Despíase? Chao, chao. Ya, chiquilla, aquí estamos ordenando la mesita y el amadito está ayudando a la mamá, miren. Cuidado, cuidado con la gordita y muévete. Eso, mi bebé, miren cómo ayuda. Y los llevó todos con la cabina, miren. Bueno, este patio cambia absolutamente. Yo creo que en ciertos videos este patio salía aquí que estaba acá, chiquilla. Se veía. Se veía, pero miren, con las cajas totalmente ordenadas. Sí, 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 ¿cachai? Y aquí, miren, esto, esto cambió mucho, chiquilla. Aquí, entonces, lo estamos preparando cuando nos tengamos que ir para la casita o para puente. Así que, sí, mi gordita hermosa, ya. Nos vemos, que yo tengo que ordenar esta ropita. Bye, bye. Y aquí les voy a dejar una camarita rápida porque voy a sacar los muebles. El Reddy, la, ah, el Spider-Man. Eh, cómo se llama la, la congeladora. Y atrás de eso, ahí donde ven la escala, ahí está todo lo guardado de Navidad. Cositas de la Marte y todo eso tiene que pasar en la caja. Entonces, ahora les voy a dejar una camarita a Javi en 3, 2, 1, ¡pum! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! pero igual me dan cosas que parece que no sé que se me suban en la mano pero ya saqué las cositas de navidad voy a buscar una caja roja y empezar a vaciar este no sé por qué está solito afuera el único que está solito porque aquí en estas cajitas en esas cajitas son de navidad cuando viene el cojo sí así que eso es así con gordito son patas largas para que largas y ya así que voy a buscar la cajita y les sigo mostrando bye bye de chiquilla que vamos a guardar las cosas voy a abrir la cajita sí no no el jojo no, todavía no es navidad miren chiquilla el jojo si, el jojo vamos a ir guardando las cositas allí primero el árbol primero el árbol yo creo que el árbol no te va a caer en este y que están lojano acá si están lojano yo me he metido acá de todo porque la carne es más grande que eso pero no, primero el árbol pienso yo ya, vamos, voy a buscar el árbol chiquilla, tengo un segundito, lo tengo aquí espérame chiquilla vengo, activo acá tengo el árbol está cocinando chicas ustedes lo piensen que yo tengo todos todos los monos bailan que? todos los monos bailan ya chiquilla aquí tengo el árbol lo meto con la cajita y todo? no no cabe no, sin la caja sin la caja vamos a abrir vamos a abrir los cuchillitos y todo esto chiquilla es para para tener las cosas más ordenadas y preferir todo tema de arañas y todo eso vamos a fumigar con la gaby ese día se les voy a mostrar es muy bueno el producto que se compra chiquilla lo venden en la ferratería cuando vivíamos en la parcela teníamos una maná de zancur un zancur super grande pero bueno, aguatonado, aguatonado para chupar una cantidad de sangre y ayer me lo encontré así que chiquilla es un veneno y ahí que se le echa uno sale yo creo que ese día nos vamos a ir aquí a donde mis viejos y se van ayer teníamos unos zancudos zancudos frutales pues les puedo decir que había más de más de 500 zancudos chiquilla más de 500 si entra bien pero no importa porque nos sobran entonces uno podríamos poner eso y las luces porque hay otra más de esas la tengo larga chiquilla está pronto no quede bien yo lo tenemos es es déjame ver amor aquí tengo hoy tenemos muchas chiquillas miren tenemos muchos este tiene luces por ahí pues ahí te da y las paredes las llenas de chiquilla entonces este año voy a comprar los rosados porque todos los años voy comprando porque estas son cosas que llaman eternamente ya tú ahí está tu papá y me va ayudando miren chiquilla esto cuando empieza la navidad ahí le colocamos el día todo esto y ahí va diciendo cuánto falta ahí que está bien tenemos cositas con mucho chiquilla con mucho esfuerzo y todo pero la idea es que ustedes los cuiden y y y y ahí tenemos otros estos son estos son grandes tenemos unos muy gigantes sí hoy podría haber guardado los gigantes con éste porque eso también ocupa mucho espacio mira los frenos yo creo que van a tener que quedar ahí porque no caen en esta caja mira ahí cuidado esto puede estar un poquito más pasado sí miren esto mira las caritas ¿cómo es que muestra? muestra las caritas estos son caminos de ah estos son ay se me olvidó para la almohada chiquilla para el sillón tenemos tenemos muchas también tenemos fuentes las fuentes navideñas sí sí otro 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 eso yo porque hay o no no te caben no te vas al asado no si me caben esas porque no quiero que pongamos estos son estos son para los para la parte de abajo de los árboles ahora voy a comprar los rosas sí sí pero voy casi encima nomás me entendí ya no voy a estar miren chiquilla feliz navidad estoy llegando a comer el chorro estos miren son de la coca-cola estos son estos ya coca-cola hace mucho tiempo no lo hace pero luego los pillamos a un vecino que está son colecciones y son de coca-cola papá así que son muy no cuidado con las luces yo saco las luces papito mío ya yo saco las luces porque las luces se pueden cortar ya yo creo que esta caja la tenemos lista espérame aquí tenemos los renos chiquillas espérate acá tenemos los renos ay mira allá abajo hay más sí estos son caminos de mesa déjame sacar los renos chiquillos hijo mío yo creo que los renos son los únicos que van no van a ver caer en la caja oye la boquita se quedó oye están todas dobladas así son o no pero igual quedan bonitas pero quedan parejitas güey mi madre mi madre mi madre un árbol un árbol ven chiquilla y mi madre acá le debemos un árbol no yo creo que ya no cabe yo creo que ya no cabe yo creo que ya no cabe no sí espérame hijo mío chiquilla espérame vamos a cerrar esta cajita porque la idea es que no sea cantidad de las cosas ahí oye les di seis minutos mostrando nuestras cosas de navidad y faltan porque uno no les muestra tantas cosas de navidad así que ya espérame un poquito voy a acostar el video y voy a buscar las otras cosas ya vean este la ordenación va a ser este va a ser un botón XL güey porque miren aquí en esta bolsa los fui a buscar están los gigantes los patas grandes y gigantes voy a buscar aquí una otra caja son unas velitas chiquillas papá no con cuidado esa allá voy a buscar la otra espérame un poquito chiquilla ando por linterna o por cualquier cosa papá papá dime hijo no déjalo encima de ese negro de donde estaba sentado déjalo acá tenemos otras cosas de navidad chiquilla otra caja de navidad van a hacer dos van a hacer dos van a hacer dos van a hacer dos ¿qué tengo que buscar los otros? otro aquí voy chiquilla hoy estoy haciendo arrocito con hamburguesas y choclito No, Rosito, fideos, gran, porque es el choclo Porque ya basta, niña Basta de tener las cosas Y hay que aprovechar esta caja, chiquilla Está muy pata en el líder 12 lucitas, 12 lucitas Ya, vamos a guardar estas velitas Acá Vamos a ir sacando, voy a bajar la linterna Dejar mi teléfono cargando Espera, mi bebé mío Chiquilla, a la Marito le gusta Mucho Estábamos hablando Estábamos hablando con la Karin Que tenemos que tener Unas cajas así como de Navidad, pero de Halloween Ya Miren Aquí, chiquilla Papito mío, ese con cuidado, porque me lo voy a hacer tirar Espérame, mira lo que voy a mostrar aquí Miren, chiquilla Estos son grandes, grandes Estos los compramos en oferta Como 12 lucas Sí, en 12 lucas Miren En 12 lucas, son muy grandes Esos que los tenemos, achicados, miren Son urchas, urchas grandes No encontramos en los otros cargados No, tenemos que, este año vamos, puede ser Porque nos faltó el reno Oye, ¿podrías guardar los renos aquí grandes? Los dos grandes y el reno Sí Espérame Y nos metió otro para acá, bien abrazado Y ahí, chiquilla, voy a meter este Oye, parece que no hay tres cajas de Navidad Se dice que eran tres Y la otra que voy a seguir comprando Y espérame, hijo Déjame, chiquilla, voy a ver si es que este lo puedo meter No, 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 no No, no, Karen, esto No Literalmente eso va a tener que Miren Ya me dije, Karen, como parado, como en diagonal Pero en otro, uy, eso me habían olvidado Miren, chiquilla ¿Lo tenéis todo? La estaca Toda, toda la estaca Y bien, bien ordenadita Miren, los palitos ¿De dulce? De dulce, así que Espérame, pato mío ¿Se prenden eso? Voy a meter esta estaca Oye, no caen Papá, eco, eco Sí, hijo mío Amor mío Voy a decir que soltó la estaca para que caigan Sí, pón, déjalo, está al lado Sí, hijo, eco, eco, papá Aquí es el papito mío Sí, hijo, espérame Déjame meter esto Con cuidado, despacito Para que no se hagan tiras Y vamos a meter esto Sí, esto Bien Este, chiquilla, dice Feliz Navidad Amadito, despacito Más despacito Cumpleaños Cumpleaños Este lo vamos a meter Despacito acá, chiquilla Papá Este, sí, un árbol de Navidad Vamos Papá 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 Espérame, hijo mío Que me están metiendo muchas cosas Aquí, chiquitito Más corto Más corto Sí Papá Hijo, hijo Descérame un poco Chiquillo, que tiene que entender la ansiedad del amarito Déjeme Porque es Navidad para el polvo ¿Es eso? Sí Son Son Estas cositas, chiquilla Ya Y ahí, chiquilla Les voy a seguir mostrando Porque, uy Se me hizo chica esta casa Chica, chica Miren Sí, este cojo, miren Ese cuenta los días, ¿no? No, el otro Que ya se lo mostré La chiquilla Y estas cositas Las que hay Las compras Hacían peso Así que Contó ¡Uy, la mierda! Contó Alta chiquilla Ay, que la señora cuando no la alcanzó a agarrar Dijo ¡Ah, sos fea! Así que las vamos a meter aquí Ahí las vamos a meter Vamos a dejar Es ahí Miren este Miren este Tenemos muchas cosas A mí me encanta la Navidad, chiquilla Mi viejo Mi viejo se lo voy a decir Sí, hija mío Miren, aquí tenemos otro ¿Ven? Sí Mi viejo es mucho de decorar la casa Nosotros con mi viejo Hijo, espérame un poquito Mi viejo No, no, cabe más Voy a abrir otra caja Mi viejo era mucho, mucho de decorar la casa Más rico Mucho de decorar su casa Así que Ay, aquí Estas luces Ven, chiquilla Tenemos estas Que son unas lucecitas Van con pilas Vamos a sacar estas pilas Porque Se puede Se pueden experimentar estas cosas Como que estas las abro Es de punta Ojo, hacen hueás tan difícil para abrir Ahí está Vamos a sacar las pilas Porque estas pilas son desechables Entonces Se puede desechar a verte Dime, Rebe Sí Así que Esta sería la otra caja de Navidad, chiquilla Pero eso Mi viejo me acostumbró A dejar la casa llena, llena de dulce Dulce De luces Así que Sí Pero no quería dulce A la Marti Que cuando ellos tengan su casa Le enseñen porque es bonito Porque los niños alucinan, chiquilla Y eso es hermoso Porque Lo ven Ya, tanto que habla Tanto que habla Y eso Y la calle ya me está curando Bueno, le puedo contar la historia Está bien Ya Nos vemos Ya, chiquilla Volvimos de nuevo, van De nuevo, de nuevo Miren Acá Tenemos las luces Las tengo guardadas así Las tengo bien ordenaditas, bueno Porque después se me enredan Papá ¿Qué pasó? Es con Dios Sí No, estas acá son basuras, ya Sí Y acá tengo Estas pelotitas Las pelotitas También contamos Una oferta, chiquilla Puta Aquí Tienen estas luces Uno tiene que Envolverlas así, bueno Porque Cuenta un mundo después De desenredarlas Miren Estas son de De unos renos Son muy lindas, chiquillas Muy lindas ¿Se ve la Gordi? No, no se ve la Gordi Me veo yo Miren este plato Este plato de comida Aquí tengo las pelotitas chiquillas Así que van Y echando las pelotitas Aquí viene el tenedor Y cucharad Voy a meterle yo Aquí déjeme ver ¿Qué tengo? ¿Qué tengo en esta bolsa? Porque todo Miren Esto es como descubriendo Sí ¡Uh! Este es el proyecto Este es el proyecto Nosotros Cuando Recién empezamos con YouTube Cuando no nos pescaba nadie Cuando no nos pescaba nadie Tenemos que decirlo Este es nuestro proyecto Para hacer el vlog más De Navidad Pero no lo hicimos Así que Este año Sí que sí Ya vive hermosa Es que tiene hambre La Gordita Y le vamos a dar Unas comidas A ver, a ver A ver Ya, estoy ácido Ay, ay ¿Qué te dije Que probáis primero O el paso del paso del paso del paso? Ay, pero sí Espérenme Vengo Y volvimos La gata está con toda la hueá Así que Por si acaso La Gaby le va Le va Le va Le va a Espérame Sí Espérame La bolsita Miren Sí Miren Pelotas chiquititas también Sí Aquí estamos Voyando Las voy a echar así chiquillas Ya Esas pelotas También las compramos en oferta No Esas pelotas Estas pelotas Creo que no las pusimos en el árbol Creo que eran las que poníamos En todos lados Estaban meas rotas Tenían algún detalle Podríamos haberle echado una bolsa Antes de haberle echado Y así ¿Sí? Sí Te las voy a echar una bolsa chiquilla Porque son como las que ponemos cuando adornamos afuera Sí Esas sonan buenas Sonata a comer Cómete todo Me van a ver Ya Les voy a colocar una camadita rápida así ahora ya Para no aceptar la carta Esta 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 Así que Bye Bye Nos vemos Chau 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 Ya estamos terminando Y miren Les voy a mostrar Estas cositas son de vidrio La cabina El vecino la estaba vendiendo Y le gustó mucho Había una de Lonitús De Lonitús Del año de la caiganza Pero cuando les dije La vengo a buscar mañana Para que vea del precio No la tenía disponible Aquí están guardaditas Miren Esta déjenme ver que es Miren esta Para que ustedes les estamos mostrando las cositas Ven Son de vidrio chiquillas Las cosas que no les mostré Que les mostré una bolsa Una camadita rápida Son esas tres chiquillas Porque tienen mucha purpudina Entonces se salen Entonces las cuidamos bastante Porque esas van entre medio del árbol Entonces hay que Me gusta ver un árbol más grande Un árbol más grande Ya chiquilla Este año va a tener un árbol de 5 metros No No Lo voy a buscar Allá la poncha Lo voy a cortar Me lo voy a dejar gastando en la cañonera Lo voy a talar Lo voy a talar Como el Homero Simpson Que hueá Y aquí hay otro Este parece que Este es otro zapatito Si Tu me vayas a cortar el árbol Ya Ven y este es el otro zapatito Son tres cositas de vidrio Cuidamos alto Acto las cositas Porque miren Tres cajas de navidad chiquilla Entonces 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 Yo voy a comprar el reno papá Para esto hay que hacer una bodega Un inflable Si Un arco vale 40 lucas Un inflable Un mono de nieve No sé Cositas así Para que cuando uno coloque en la casa Los niños así Estén feliz Que sepan que llegó la navidad Así que ya Así que ya Ya terminamos eso Y vamos a seguir ordenando Así que Bye bye Espero que les haya gustado las cositas de navidad que les mostramos Dígame Si Si Y seguimos en la ordenación Así que Besos Uy me estaba comiendo un trocito de helado que me dio el amadito chiquilla Aquí vamos en toda la ordenación Mira y está aquí toda la agua de la escala Me falta solamente Una caja ahí que te la machuca que aquí la estoy guardando miren Y les voy a mostrar como va quedando miren Aquí están las cosas de navidad Ahí les puse con una lechita navidad navidad y navidad Entonces queda aquí bien ordenado chiquilla Si Bien ordenadito Espérame Deja muerder Ya Hola gordito tiene sueño Ya se va a dormir Loco Maté una araña Que yo creo que se fusionó Spiderman con Venom weón Porque era gorda Rápida Gorda Grande No sé La matriarca Weón Pero la maté, me dio miedo Me dio miedo Porque salió de la nada así sais how Adventure Ya chiquilla Ya chiquilla Aquí vamos todos con la ordenación Ahí tengo la breathtaking La congeladora La Gabi se fue a dormir chiquilla No se fue a dormir Puedes dormir a la gordi Disculpen Yo ya saqué todo esto chiquilla Limpié todo Limpié Trapié Con clodos todo chiquilla y ahí va voy a meter la congeladora y ahora sí y acá están las cositas pues ven aquí van quedando las cositas esto tengo que ver dónde lo vamos a meter pero cada vez se va viendo más más ordenado en sus cosas no saben no se echan a perder aquí las cosas también ordenar con el tema de navidad hay dos cajas de la martuca los juguetes del amarito estos cosas las vamos a lavar así que aquí estamos lavando aquí está la secadora y la lavadora las dos trabajando al mismo tiempo ven corremos las cosas para poder tenerla acá esa es la ropa que está que tenemos que doblar y así chiquillas produciendo así que ahí nos vemos bye bye y ya chiquillas por fin por fin podemos decir que terminamos 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 la ordenación bueno son las 7 y media la 7 y media misión bodega y misión patio bueno también deprimido estamos deprimidos porque porque sacamos cosas chiquilla y hueón ni que hoy en un momento yo la caga dirigió dios mío no puede ser que vamos a hacer sí porque sacamos los muebles de la chiquilla los votamos porque literalmente estaban puro hueleando yo creo que ahí vamos a comprar no me quiero llevar nunca yo creo que ahí nos vamos a comprar otras cajas pero ya hay que financiar porque igual sale invertimos hasta la tita entonces pero quedamos feliz quedamos felices porque con esto nos da más comodidad está más tranquilo en la bodega porque sumen se teníamos la bodega aquí son una familia grande así que eso pues le dejé el proceso de la mano ordenadito aquí tiene sus teñidas que los buzos completos con sus pantalones para que no se pierda nada sus zapatillas si me en todas sus ropitas y está viendo la vida chiquilla si su mochila que una mochila de bichar así que en el lunes vaya jardín con esa así que sí que fue harto trabajo harto trabajo que estamos bien bien contento con eso así que espero que te haya que te guste este videíto chiquilla lo hicimos con mucho cariño la sudamos hueón a morir ahí que si es el post y la calle le mostró todo lo que votamos buen votamos una cantidad una cantidad de hueá así que estamos bien 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 contento espero que te guste este vídeo comenta suscríbete dale like tócame la campanita para que para que el papito de youtube te avise que pacho el huevada subió vídeo nuevamente se hace el primero en comentar y yo y yo responderte con mucho 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 cariño chiquilla yo me doy el tiempo de leerle de responderle así que porque porque ustedes nos dan apoyo y nos dan cada día más cariño chiquilla y con eso estamos agradecidos si eres nueva te doy la bienvenida a esta linda y hermosa comunidad que son los huevadas lovers y con esto nos estamos despidiendo chiquillas chau oh no oh 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 y ¡Suscríbete!